Para llegar lejos como artista, para llegar lejos en tu carrera musical, tienes que hacer dos cosas. Dos cosas fundamentalmente. Uno, tienes que creer en ti mismo. Y dos, tienes que alejarte de toda la gente tóxica. Así de sencillo, así de fácil. Tienes que alejarte de toda la gente tóxica. A lo largo de tu carrera, a lo largo de tu vida como músico, vas a encontrar a un montón de gente que sabe qué es lo mejor para ti, que sabe qué tienes que hacer, que siempre te va a dar consejos, dos, obviamente consejos de que te van a decir, ¿sabes qué? No te compliques, no salgas de tu zona de confort, mejor consigue un trabajo, mejor mantente estable, no persigas sueños irreales, ¿sabes qué? Es que en tu país no se puede, es que acá de la música no puedes vivir, y menos ahorita que hay una pandemia, ¿cómo se te ocurre perseguir un sueño tan difícil? Hay millones de artistas, la gente nunca te va a prestar atención, nunca, no eres tan talentoso como otros, y bla, 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 y siempre te van a tratar de desalentar, de perseguir tus sueños. Y normalmente es gente que tiene un trabajo, que tiene un sueldo muy bajito, que nunca se ha animado a emprender en su vida, que nunca ha salido de su zona de confort, que llega el fin de mes y no tiene un solo peso porque ni siquiera tiene una cultura de ahorro, que gasta en tonterías, que todo el tiempo se la pasa enojado, que todo el tiempo se la pasa frustrado porque no está persiguiendo sus sueños, y quiere que tú tampoco los persigas. Entonces, yo te doy ese consejo, aléjate por completo de esa gente. A veces suelen ser familiares, a veces suelen ser tus disque mejores amigos, o tu entorno de amistad de toda la vida, que dicen que te conocen súper bien, y que saben que es mejor para ti, y en realidad no es verdad. Tú no tienes que permitir que nadie, o absolutamente nadie, nunca te desaliente de perseguir tus sueños y lo que más quieres. Sabes que la única persona que puede impedir que llegues a tus sueños eres tú. Eres tú que no se levanta temprano, eres tú que no eres disciplinado, que no eres constante, que no trabajas en tu música, que no trabajas en tus promociones, que no trabajas en tu marketing, que no trabajas en tu contenido, que no entiendes cómo funcionan las redes sociales, pero, o sea, tú no tienes que dejar el destino de tu música en las manos de otras personas que creen saber que es mejor para ti, cuando en su vida han intentado absolutamente nada. No, por favor, aléjate de esa gente mala, aléjate de esa gente que lo único que hace es contagiarte su mediocridad. Yo sé que suena cruel, yo sé que suena durísimo, y que probablemente muchos se van a enojar por lo que digo, pero es la verdad. O sea, aquí de lo que se trata es de que tú seas feliz. Y pregúntate a ti mismo, ¿eres feliz haciendo música? Si es así, entonces, ¿por qué vas a permitir que otros, que de entrada no son felices con su vida, que de entrada se la viven frustrados, que de entrada se la viven protestando todo el tiempo, que de entrada llega el domingo en la noche y están realmente hasta la madre porque al día siguiente tienen que ir a trabajos que detestan, cuando tú haces todos los días cosas que amas, que adoras, que te apasionan y nunca renuncias a tus sueños? Obviamente no es sencillo. Esta carrera no es para nada fácil, no es una taza de leche como quien dice, pero nada en la vida lo es. Siempre que emprendes un negocio, todo es complicado, pero así funciona la vida. Las cosas excelentes, las cosas notables, las cosas mágicas, las cosas que han revolucionado el mundo, no se han dado pues así súper sencillas. Es gente que le ha metido todo, todos, todos los kilos, le ha metido todo el esfuerzo, ha sacrificado miles de cosas, se ha arriesgado pero con una visión clara, persiguiendo sus sueños y han llegado lejísimos. Entonces tú no renuncies a nada de esto, tú sigue adelante. Pero sigue mi consejo, de verdad, aléjate de esa gente que te quiere apagar tu luz, que quiere que seas parte de su mediocridad. Ellos nunca van a entender tu pasión hacia esto y no lo tienen por qué entender, pero no permitas que ellos te quiten ese sueño, no permitas que ellos decidan qué tienes que hacer. Tú tienes que decir qué tienes que hacer y tú debes seguir adelante. Yo creo en ti, así que métele con todo. Gracias.